El departamento tiene un programa que se llama Altavoz Escolar, donde las instituciones educativas están participando activamente en los diferentes proyectos y procesos educativos. Uno de los programas que nos ganamos a partir del 2013, que fue la banda marcial Ahora, con el proyecto que se presentó en el 2014 de Altavoz Escolar, estuvimos en danza y en música, donde cual danza por algo de puntuación no pasamos, pero sí en música tropical. Una super orquesta muy grande, donde niños y jóvenes van a poder tocar los instrumentos que a bien les llegaron como dotación de altavoz escolar. Bueno, profesor, ¿qué instrumentos llegaron acá a la institución educativa? Te digo que llegó una organeta, llegó salsofón, llegó clarinete, llegó también de percusión, llamador, tambora, alegre, llegó batería. Llegaron múltiples instrumentos para conformar una orquesta, también un tapete para los ensayos, llegó el sonido propio de la orquesta, o sea, totalmente dotado. ¿Y los estudiantes cómo toman ese fortalecimiento acá a la institución educativa que reciben por parte de la gobernación de Antioquia? Como ustedes muy bien saben, la institución educativa Alfonso López se refleja en este instante en que somos una de las instituciones que estamos promoviendo la cultura en este municipio, porque estamos incursionando en la parte de música, estamos incursionando en la parte de semilleros en danza infantil, danza juvenil. El proceso de danza juvenil tiene cuatro años, en el cual ya estuvimos en Antioquia, vive la danza en la regional de Vegachí. Y pasamos al departamental que fue en Santa Fe de Antioquia, donde de 90 grupos, 16 de todo el departamento, fuimos premiados con unos productos que ellos nos dieron. Bueno, profe, ¿cuándo estarían iniciando los ensayos los jóvenes que quieran participar de esta orquesta tropical? ¿Qué deben de hacer? Bueno, estamos en este instante haciendo como la observación, porque hay niños que están en la escuela de música y saben tocar algunos instrumentos, que eso es una gran ventaja. En este instante estamos mirando que hay niños que saben tocar la batería, saben tocar la organeta, saben tocar el trombón. También tenemos niños con trompeta y son niños muy pilosos, los cuales les gusta tener su tiempo libre bastante ocupado. Bueno, profe, ¿qué horarios van a estar manejando para estos ensayos? Bueno, como bien saben, los jóvenes están activos en su tiempo libre en las horas de la tarde. Como mi proceso de trabajo como docente es en la mañana, entonces tengo mi tiempo libre en la tarde. Y ellos trabajan, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, chirimía, de 4 a 6, martes, jueves, danza juvenil y la banda músico-marcial. También danza infantil, que son un grupo de niños de 5 a 6 y 7, donde ellos ya están activos en esta parte de danza. Son 10 parejas de niños que están bailando en este instante.